Yo no sé que voy a hacer sin ti, sin ti Yo canto esta canción desde el cielo, no importa si es el paraíso o el infierno Sé que amo a esa chica pero también sabía que nada saldría bien Yo estaría sentada y solo cantando día tras día Sabía que ya no volvería porque las cosas de esa manera no servirían Porque las relaciones de larga distancia no funcionarían Solo quiero que sepas que me siento solo y quiero que vuelvas a mi lado Yo no sé que voy a hacer sin ti, sin ti Porque me falta tu querer Porque yo te quiero a ti Solamente pienso en ti La noche que desperté de un sueño supe que era el final de una linda relación Hiciste llorar y deprimirme Yo sabía porque las relaciones a larga distancia no funcionarían Porque la verdad sin ti mi vida está vacía Esta canción saluda de mi corazón especialmente para ti De parte de mil men, marodías, un trocínio, sinfonía récord Yo no sé qué voy a hacer sin ti, sin ti Me hace falta tu calor y no puedo estar sin ti Regresa 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 Gracias.